Política sexual Kate Millett Parte tercera Capítulo seis Parte cuatro En The World of Sex, reconoce que la mayoría de sus narraciones sexuales constituyen un intento de autoliberación. Cierto es que su obra arroja una luz clara sobre su primera cárcel. Ahora bien, no facilita indicación alguna acerca de su supuesta emancipación posterior. La siguiente afirmación, pronunciada desde el brahámico encubrimiento de su senectud, resulta patéticamente vacilante. Tal vez el coño, sea cual fuere su olor, represente uno de los símbolos pristinos que relacionan entre sí todas las cosas. Dicho de otro modo, su calidad simbólica es una mera suposición, mientras que su hedor es una realidad. En determinados momentos, Miller parece vislumbrar con candidez tambaleante el caos que supone la brutalidad de la ética sexual que preconiza. Por muy vinculado que estuviese a un coño, me sentía más interesado por la persona que lo poseía. El coño no goza de una existencia independiente. Sin embargo, semejante impulso a considerar a la mujer como un ser humano presenta un carácter puramente transitorio, mientras que las necesidades suscitadas por su narcisismo adolescente, ese sinfín de ensueños eróticos impersonales, resultan ineludiblemente apremiantes. Miller no renuncia ni un solo instante a los placeres que le brinda su egolatría. Su panda de amigos, sus emocionantes mentiras y engaños, la degradación deliberada y la dirección de una representación cuya bestialidad no hace sino confirmar su propia superioridad. Tales goces compensan con creces la repugnancia que le inspira el acto sexual propiamente dicho. Por último, Miller experimenta la satisfacción que implica toda evacuación, una relajación general de sus tensiones, resentimientos, frustraciones y pensamientos. Durante el coito, sentí que salían de mí, como si estuviese tirando basura a un vertedero. Los americanos nunca subestiman las virtudes de su fontanería. Cuando contempla a la mujer en un ensueño surrealista, Miller no ve más que una juntura con una máscara entre las piernas, dando por sentado que cualquier grieta puede sustituir a otra, y que sobre cada cloaca hay una rejilla. Puede que el coño sea un cacharro quebrado, pero detrás de cada abertura se oculta el peligro, la muerte, lo desconocido y el alboroso de la casa. En el sistema genitourinario de Miller, la estación sexual es un retrete de lujo, cuyo precio es lo bastante elevado como para servir de aliciente. Miller ha dado expresión a ciertos sentimientos hondamente arraigados en la cultura masculina, que ésta se empeña en acallar con sumo cuidado. La despersonalización absoluta de la mujer, la reducción de la sexualidad a un juego basado en la explotación, la fantasía infantil de poder, impermeable a la realidad y a la complejidad de las personas. Y por último, la equiparación del coito con un crudo proceso de evacuación tan repugnante como la defecación. Aún cuando la liberación de tales emociones, por más emponzoñadoras que resulten, supone un indudable progreso, la expresión de ese desprecio y repulsión que Miller ha puesto de moda puede convertirse con facilidad en un fin en sí mismo y acarrear efectos perniciosos. El dilema planteado por nuestra política sexual no se resolverá ofreciendo un campo de acción ilimitado a la agresividad masculina. Miller nos comunica un mensaje importantísimo. Su virulento sexismo constituye, sin lugar a dudas, una honesta contribución a la comprensión social y psicológica. Ahora bien, sería lamentable confundir con la salud mental una hostilidad tan claramente neurótica. Y confundirla con la libertad supondría una equivocación escandalosa. Gracias. 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 Gracias.